Después me divertí compartiendo mis peores fotos para apoyar al Body Positive Hola a todos, bienvenidos a Cordura Artificial En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy serio Pero de verdad, muy muy serio Pero esto es Cordura Artificial y no al otro canal presuntuoso de opiniones sobrepensadas Así que igual lo vamos a hacer con buen humor Pero eso sí, sin cortarnos nada Body Positive, un concepto, palabra o demás que han escuchado en muchos lados de forma muy segura Es un tema en exceso polémico Tanto así que hasta me arriesgo a ser funado solo por hablar de este tema Así, sin importar la opinión que dé Pero igual, pues no sería la primera vez que me funan por meterme con un fandom o con alguna idea Así que, pues bueno, vayamos a ello Pero antes de entrar en el barro A ti, mi estimado espectador No te pido que no me critiques De hecho, estoy muy feliz de que lo hagas Solo te pido que si me vas a tachar de estar mal o de lo que tú quieras Veas todo el argumento Porque cualquier argumento incompleto puede sonar mal Así que, de una vez te aviso Aquí, en este video No hay soluciones simples El mundo no es así Solo las visiones infantilizadas No considera ni por un segundo Que no hay mucho de lo que pensar todavía Bien, dicho esto ¿Se acuerdan de Adele? Ya saben, una talentosísima cantante que en su momento Tenía un cuerpo que no era precisamente el canon de los estándares de belleza de la televisión o del cine Al ser ella una persona que expedía mucha dignidad y talento Fue entonces considerada un ícono del Body Positive Bueno, años después adelgazó bastante Y lo publicó, pues, como es natural, en redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fue atacada por algunos dentro de la causa del Body Positive Porque se consideró que aquello era una traición a la causa La lógica que usaban era simple Si eres del Body Positive ¿Para qué tienes que adelgazar? Sí Lo sé, lo sé, lo sé Así solo, esto suena bien confuso Porque, pues, ¿desde cuándo el Body Positive Condena cambios corporales? ¿O condena formas de cuerpos? A eso vamos, a eso vamos, tranquilos Este adelgazamiento Derivó en que mucha gente le comentara cosas como Wow, te ves mucho mejor O wow, pero qué bonita En verdad se te nota el cambio Algo que técnicamente, pues, solo era eso Un cumplido a ella Y que era, pues, dirigido personalmente a apoyarla No era un estamento social o algo por el estilo Hasta aquí puede sonar que es simple, ¿no? Pero desde un punto de vista ajeno O desde el Body Positive Puede entenderse este mensaje como un Mira, ella es más bonita porque adelgazó Porque ya no está obesa Lo cual nos lleva a la pregunta ¿Cuál es el lado correcto? ¿Cuál es el lado donde le puedes decir que se ve bien? Pero al mismo tiempo no le dices que solo se ve bien Porque adelgazó O no le envías ese mensaje a la sociedad ¿Cuál es? ¿Cómo lo haces? Decirle algo como Hey, te ves bien Pero no viene en un sentido en que los demás no se vean bien O sea, te ves bien Pero igual te veías bien antes O sea, digo Si tú querías cambiar Pues que bien Eso estuvo genial Pero no era necesario Porque, pues, ya estabas bien Pero no quiero decir que no ha sido bueno Que cambiaras Solo quiero decir que ya te veías bien Pero te sigues viendo bien Pero aún así te... Sí, lo sé, es confuso La respuesta a esta situación no es nada simple Antes nos hace falta conocer la otra cara de la moneda Un estudio en las Islas Fiji Notó que antes y después de la llegada de la televisión Y con ello sus imágenes de actrices Y actores esbeltos y demás Los adolescentes de la isla Experimentaron un aumento en trastornos alimenticios Y en la adopción de comportamientos... No precisamente positivos Todo con tal de parecerse más y más A lo que veían en la televisión En otras palabras Esto es más serio que ofender a la gente Si generas culpa o remordimiento No solo por tener obesidad Sino por no ser delgado Se generan consecuencias de escala social y personal Que pueden terminar con cosas bastante feas Como la depresión, las autoresiones Y otras tantas cosas más ¿Y todo por qué? Pues por no ser delgado O sea, deja tú ya la obesidad Ya simplemente es... Si no eres delgado, te jodes Y eso está horriblemente mal No hay forma de defenderlo Durante un largo rato Hubo blogs Hubo influencers Y hubo muchos más Que daban consejos a los jóvenes Para evitar comer todo lo posible Para engañar a sus papás Familiares y demás Pues para que no se dieran cuenta Que estaban... O estaban evitando comer Es decir, que si le damos rienda suelta a todo esto Y decimos Pues ya güey Que cada quien se rasque con sus propias uñas Generamos muchísimos problemas Que no son imaginación de nadie Son absolutamente reales Y son costosos Tanto en salud Como en dinero Es decir, esto no es tan simple Como decir Mira, la neta Yo te digo botijas Pues para que adelgaces carnal No te lo digo así en mal plan La neta O sea, neta güey Yo quiero que adelgaces Me digo botijas Y sí, miren Ya lo sé Ya lo sé O mejor dicho Pues ya todos lo sabemos La obesidad Es mala Genera problemas de salud Y puede empeorar Los ya existentes Así que Tampoco está bien Decirle a alguien Mientras tú creas Que estás bien No importa lo que sea Siempre estará bien Pues en el que fuera Película de Disney La realidad existe Aquí en resumen Tenemos un fuerte dilema Entre la salud mental Y la salud Digamos más física Ambas son importantes Y no podemos darle lado A uno a la otra La depresión Es un problema grave Que va en aumento Y que apunta a ser El gran problema de salud En unas décadas Causando bajas laborales Y un sinfín de problemas A escala mundial Estando así Te ves afectado De una forma Que no se puede decir De ningún modo Que estás sano Ni mucho menos Que te puedas sentir sano Por más fit Que puedas verte De igual forma Si tienes trastornos alimenticios Aunque te veas delgado Eso no te hace sano La constante Evacuación de tu estómago Puede generar daños En tu garganta Y hasta cáncer de esófago Y bueno Pues de la obesidad Ya lo sabemos Problemas de corazón Diabetes Y hartas tantísimas cosas más Que el mundo Está sufriendo actualmente Así que entonces De verdad Lo siento Lo siento mucho Pero esto es ciencia Son hechos Son datos Que ya tenemos Más que verificados Esto no es una opinión Ni mucho menos Es algo que les diga Para molestarlos Atacar la autoestima De alguien Haciéndole creer Que su valor como persona Depende de si es delgado O no Así como la obesidad Ambos son factores De riesgo Muy importantes Que no se pueden solucionar Con palabras como Pues Pues que la echen ganas ¿No? O Mientras tú sientas Que todo bien Todo bien No hay nada más importante Que tu propia validación Creo que si una ideología Sea conservadora O sea progresista Es incapaz De atender La realidad De las personas Tiene que evolucionar En vez de ser defendida Como un credo Miren Miren Dicen que digo Cosas obvias Y mierda Sí que las digo Pero nada resalta Más el valor De lo obvio Que cuando hay que salir A decirlo Las personas Importan más Que las ideologías Las ideologías No sufren depresión Ni daños cardíacos Las personas Sí Lo sé Lo sé Muy intenso ¿Verdad? Es lo que decía al principio Que es un tema bien Sergio Pero bueno Regresemos al tema De Adele En referencia a este tema Creo que el body positive Pues A veces Sí que cae muchas veces En eso de Decir Que es mucho mejor Pues No caer en los canones de belleza Ya saben La delgadez Ciertas formas de cara Ciertas formas de cuerpo Y bla 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 Irónicamente Con esto termina Generando que mujeres Y hombres Con cuerpos atléticos O delgados Sean vistos de mala manera Por algunos de sus abanderados Y que incluso Terminen disminuyendo Personas a meras etiquetas O sea Ya no te contratan Por tu talento Te contratan Porque eres Belleza alternativa Lo cual Pues Si me lo preguntan Está igual de jodido A que te contraten Por ser Belleza de canon Ambas Pues van de lo mismo Ambas van de venderte A un público Que está ansioso De consumir Tu belleza Algunos Pues más que nada Para las vísceras Y el otro Más que nada Pues para el ego También hay que decirlo Da mucho crigen O mejor dicho Se siente bastante feo Eso de Así se ve el cuerpo De una mujer real O Así se ven Los hombres de verdad Las mujeres de verdad Tienen lonjitas Las mujeres de verdad Tienen esto Y lo otro Y lo otro Y lo otro Y es de Ah caray O sea Mariana Que hace gimnasia El Pepe O Ete Sech Que hacen Calistenia Lo que tú quieras Ellos no son reales O más bien Son feos Pero así Sin decir la palabra Feos Porque así quedaría en claro Toda esta hipocresía Toda esta contradicción De que algunos Utilizando la visión Del body positive Pues se ponen a decir Quienes son mal Y quienes son bien Dentro de la sociedad Solo por cómo se ven Es algo como Güey O sea La mujer maravilla No es una mujer de verdad Güey Porque pues es atlética Las mujeres de verdad No pueden ser así ¿Eh? Que por cierto Les digo algo Hubo una actriz Que adelgazó Pues por problemas de salud E igual fue atacada por eso Porque adelgazó Aquí la idea Tendría más bien que ser Pues no adorar La fealdad O la no belleza O como quieran entenderla Sino más bien decir Ey No es el fin del mundo No estar dentro De los cánones de belleza Eso No define tu valor Como persona Porque si no Pues luego caemos En esta paradoja En esta contradicción De La belleza no importa Pero aún así Te decimos Que eres bella A tu manera Jamás diríamos que no Pero recuerda Que la belleza no importa No eres feo Pero no importa Sí, sí O sea No importa No eres feo a tu manera Es ridículo La verdad Todo el tema de la fealdad Es un tabú Para las campañas De La belleza alternativa Que aunque puedan tener Buenas intenciones Terminan en lo mismo No importa cómo Pero eres bello Porque si te decimos Que no lo eres Pues es como Rebajarte O algo así Aunque digamos Que ser bello No importa Por cierto El tema de la fealdad Ya lo traté En otros videos Para no meternos Tanto en ese charco El body positive No debería de ser Un juzgado Que le da a unos El poder De decir Que cuerpos son malos Y que cuerpos son buenos Debería de ser Una conversación Porque el cuerpo humano Tiene muchas formas Y muchos modos También hay gente Que no puede subir de peso Aunque lo intente Y ellos También pueden sentirse Incómodos Con sus propios cuerpos También hay gente Que por el amor A un deporte A un trabajo O lo que tú quieras Termina viendo Su cuerpo cambiado Y transformado Y ellos van a ser De ese modo Pueden ser considerados Dentro del canon Pueden ser considerados Musculosos Chubi Lo que tú quieras Y a todos ellos Les hace bien Que su cuerpo sea aceptado Que no se les ataque Por verse de cierto modo Que no les digan Si, si, si Pero tu belleza Va con los cánones Por tanto estás alienado Por tanto eres menos justo Por tanto eres Menos superior moral Eso es basura chicos Ya en una esfera Más individual En una esfera Más personal Si tu interés Es el bienestar De la persona Recomendarle Bajar de peso No es lo único Que debes de considerar Sino también Su autoestima Y su salud mental Llegar y decir A ver a ver Que pasó Mister Lonjas Regalame un vasito De leche No ayuda banda De verdad No ayuda Sobre todo Si se lo dices A un niño pequeño Lo digo Porque si hay banda Insultante Ofensiva Y muy ojete Que dice eso Pues para excusarse Para decir que ellos Son los buenos La verdad Es correcto aconsejar A la gente Que nos importa Pero seamos congruentes Si le dices A tu amigo A tu conocido El que no es precisamente Esbelto Que ya baje de peso ¿Por qué no le dices así Al que bebe mucho alcohol Cada fin de semana? ¿Por qué no le dices así Al que no para de fumar? Yo se los digo Claro chicos Si van a molestar Molesten parejo ¿Qué? Digo Digo Molesten Pero con empatía Nada Lo que digo es que La sociedad Es bien hipócrita Ey no Queremos que bajes de peso Para que te cuides Güey es que no te cuidas Al final Si estás pasando Por un trastorno alimenticio Yo te entiendo Pasé por uno Y sí Que todo eso se siente Como que nadie te entiende Y sí En efecto No te entienden Pero eso es normal Con o sin trastorno alimenticio Es muy normal Que la gente No se entienda Así que Pues el hecho de que te digan Wow Pero que delgado Oh Wow Te eres mucho mejor No implica que sean unos tarados No implica que lo hagan Para dañarte Ellos Pueden hacerlo Con las mejores intenciones Créeme Tener un trastorno Ya suficiente Como para añadirle Esta actitud defensiva Que te aísla Y te hace creer Que la gente que te quiere Pero no te entiende Está ahí para intentar dañarte Trata de entenderlos a ellos Y luego pídeles comprensión Por eso es que lo digo así Y con esto concluyo El body positive Más bien debería de ser una conversación Sé que es difícil decirle a alguien Esos comentarios Esos comentarios que dices Me incomodan Por favor Para con ellos Pero todavía es mucho más difícil Tragártelos Y sufrir con ellos Y sobre todo Crecer con rencor Y sí Desgraciadamente va a haber muchos papás Mamás Tíos Lo que tú quieras Que no entiendan El tema de la salud mental Sobre todo aquí en el tercer mundo Por eso Es que debemos de seguir Combatiendo la ignorancia Sobre la salud mental Y como ya lo saben A todos aquellos que crean que Solo los débiles Los llorones Caen en temas de salud mental Investiguen por favor Lo que es el trastorno Por estrés postraumático Que llegan a sufrir Incluso los soldados de élite No importa lo duro que seas Tu mente Como tu cuerpo Puede enfermarse Es lógica básica Al final Recuerde Nadie es dueño del body positive Nadie Es una palabra Que no tiene por qué significar Cancelaciones Juicios Tribunales O peleas interminables En internet También Puede significar Empatía Y aprendizaje En fin Si te ha gustado este video Dejar un comentario Una manita arriba Y un compartido Sería de gran gran ayuda Sin más Por el momento Se despide No puedo hacer el chiste Lo siento Es muy malo Cordura Recuerda que nuestra interpretación Sobre los cuerpos Normalmente Es artificial Uff Qué bueno que no dije Cordura artificial Gracias 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 Gracias.